Hola, bienvenidos a Macumba, espíritu y magia. ¿Cómo están chicos? Oigan, estoy bien emocionado porque este video al fin se trata de un unboxing. Y es que les cuento que hoy llegué del trabajo con la grata sorpresa que me había llegado un paquete. Se los quiero mostrar. Es un duende. Es un estilo de duendes que ciertamente ya hemos visto mucho en los grupos. Los fabrican artesanos, al igual que los trolls latinos o nacionales. Fabrican este tipo de duendes que son, pues digamos que de un tamaño considerable. Pero bueno, lo que me emociona es que es un duende que es el primero que voy a tener. Yo los había visto. Se me habían antojado, pero no había tenido la oportunidad de conseguir alguno. Y por fin se dio la oportunidad. Tengo que decir antes que nada que fue gracias a mi amigo Alexander Martínez de su página TrollsYSeresMágicosMX.shop De ahí es este duende, pero venden demasiado. Ahorita les voy a platicar un poquito de esa página porque me parece muy bonita. Y aparte es una tienda donde puedes conseguir trolls, elfos, duendes y demás seres mágicos. Pero antes yo ya quiero abrirlo. Ya. ¿Dónde están las tijeras? Aquí están. Acompáñenme a abrir al duende y ahorita más o menos explicamos de qué trata, de qué es, para qué sirve. Y vemos sus características físicas, espirituales, etcétera, etcétera. No sé si lo estoy viendo boca arriba o boca abajo. Creo que boca arriba. Sí, ya vi su pelo. ¡Ay, qué hermoso! Me encantó el cabello. Es pelirrojo o no sé, es como que anaranjado pelirrojo. Sí, no es como naranjita, pues, pero... Ay, no. Me emociona, me emociona mucho. Ok, vamos a sacarlo. ¡Oh, son dos cosas! ¡Ah, viene un regalito! ¡Qué bien! ¡Son tres! ¡Ah! ¡Viene otro! ¡Ah, esta sí no me la esperaba! ¡Qué chingón! ¡Wey, tres por uno! ¡Ay, qué perro! A ver, vamos a ver. Vamos a organizar nuestras ideas. De entrada viene una nota en un post-it. Me encanta. Y la tarjetita de Trolls y Seres Mágicos MX. Dice la tarjeta. Con cariño para nuestro buen amigo Julio Rochin. De Trolls y Seres Mágicos MX. ¡Ay, qué buena onda! Y además viene, pues, la tarjeta de E. Que aquí viene el número de teléfono. De cualquier manera, en un ratito más, les voy a poner la información de la página y el teléfono de Alexander Martínez. Por si ustedes quieren pedir algún troll, elfo o algún ser elemental. Pero vamos a stalkear la página. Ahorita vamos para allá. Espérenme poquito. Vamos a ver primero al duende. No es tan pesado, es ligero. Pero no tanto. O sea, me imagino que puede ponerse en cualquier lugar sin que haya peligro de que cualquier cosa lo tumbe. Pero veamos más a fondo. Siento que le estoy dando la bienvenida. Pues sí, literalmente es lo que estamos haciendo, ¿no? Dándole la bienvenida a un nuevo ser elemental. Para que forme parte de la familia mágica. Y además que viene con dos, dos invitados. Que ahorita los quiero ver también. Al parecer es resina. Parece, pareciera como... Sí, algún tipo de resina. Ajá. La base es de madera. A ver, déjenme quitarle esto. Y les enseño. Uy, está precioso. No me pueden negar que esa carita está hermosa. Los ojos. Siento que tiene los ojos bien expresivos. No sé por qué. Y no es que tenga nada en específico o detallado. Que tú dijeras, ay, es que le detallaron algo. No, 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 no. Creo que más bien es por el moldeado que le hicieron alrededor de los ojos. Pareciera que está realmente teniendo una expresión muy linda. Por lo menos a mí me lo parece y con eso me basta y me sobra. Ah, pero hay una cadenita que viene al revés. Esto creo que debe ir hacia adelante, me imagino yo. Sí, a ver, se la acomodamos. De cualquier manera yo le pienso poner otra. Es muy probable que yo le cambie algunas cosas. El gorrito me encanta. Debo decirlo. Está padrísimo su gorrito. No sé si se puede quitar. Quizás no. A lo mejor viene pegado. No, está pegado. Está pegado, pero me parece bien. Es mucho mejor. De hecho, yo hice eso con brocheta y con nador y con caer. Los gorros, mejor se los... Si les puse un pequeño alfiler para que no se le cayeran porque es una batalla que luego se les caiga. Entonces es mejor que esté pegado y así no batallas, ¿no? Y así lo limpias y todo. Lo malo es que, bueno, pues no lo vas a poder meter a lavar. Pero yo creo que si lo limpias periódicamente no debe llenarse de polvo tampoco. Ahora está su ropita. Ahora vemos que tiene unas monedas. No sé si venga alguna especificación de este duende, pero ahorita lo buscamos en la página. Vienen aquí unas monedas. Trae este, dije, que forma como si fuera un diente, un colmillo quizás. Y trae pegado algo como si simulara cuarzos. Además de las monedas, aquí abajo podemos ver un poquito de naturaleza muerta. Esto en la base. La base es de madera. Yo veo que es madera. Sí, 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 sí. Pareciera que viene atado, pero no está atado. Lo que pasa es que estas cuerdas son como tipo decoración de su ropa. Nada más. Y un cinturón. Les digo, yo creo que yo le voy a modificar algunas cositas. Ponerle algunos adornitos más ad hocs o que a mí me gusten, pues. Pero en general se me hace muy linda su cara. Me encanta su barbita, su cabello. El color de su cabello se me hace bien bonito. Pero no me acuerdo para qué es este duende. Bueno, la mayoría son para asuntos de prosperidad, pero también de protección. Eso es de cajón, sin duda. Pero déjenme ver si encuentro algo. Sí, bueno, lo que estoy encontrando es que es un duende de la protección. Y aquí hay una especificación acerca de él, que dice más o menos así. La especificación viene en la página también. Se las voy a estar poniendo de este lado. Dice, protector, guardián, así como ayuda en la suerte y la abundancia. Poniéndolos en un lugar especial con una planta viva. Materiales, resina, plástico y tela. Base de madera. Nuestros seres mágicos se manufacturan a mano, por lo que ninguno es idéntico a otro. Las características de cada elemental pueden variar en detalles mínimos. Pues sí, es un trabajo artesanal a fin de cuentas. Creo que la base de ellos es un muñeco. Que no sé qué muñeco será. Pero yo creo que es de esos bebés, quizás. Y luego lo van modificando. Van por medio de la resina. Pues le hacen las manitas como de duende. Los zapatitos tipo duende. Estos que son así pues puntiagudos. Y obviamente pues su cara, ¿no? Su típica nariz y las típicas orejas puntiagudas. De un duende o un elfo podría ser. Pero estos se venden como duendes. O sea, así es la representación de la persona que los fabrica. Los fabrica como duendes. No como elfos ni como trolls. Sino como duendes. Y me parece totalmente acertado. Miren, me acabo de dar cuenta que los brazos se le mueven. Entonces como que la base de estos duendes son uno de esos muñequitos que te venden pues en las tiendas comunes pues que son de plástico. Esto se siente de plástico. Esto, el cuerpo. Todo esto se siente de plástico. Ahí suena. Entonces creo que también aquí de seguro se mueve. Pero como está pegada a la base, pues no lo vamos a mover. Estaría genial que no tuvieran base y pudiera sentarlos o ponerlos de pie. Digo yo, es una idea nada más. Y pues ya, aquí está. De hecho le puedes poner un nombre. Me comentaba Alexander que se le puede poner un nombre. Pero fíjense, yo a los trolls no les pongo nombres ni a los elfos. Yo les dejo el nombre que ya viene en el catálogo pues como los fabricaron. Pero estos no tienen un nombre específico. Simplemente es un duende de la protección. Entonces creo que a él sí le voy a poner un nombrecito. Si se te ocurre un nombre a ti ponme en los comentarios. Ay, bienvenido, hermoso. Ahora vamos a ver los siguientes porque llegaron dos más. A ver. Este que viene aquí debe ser un troll. Creo que es el troll que se llama troll contra la maldad. No manches, Simón. Ay, está precioso. Está bien hermoso. Parece, no sé. Parece una lucha o algo así. Un chaneco. Está bien hermoso. A ver. Es el troll contra la maldad. Y dice. Este troll te ayudará a alejar a tus enemigos dándote paz y quitará el camino a los envidiosos y que su maldad no te detengan. Ay, excelente. Cuidado. Excelente. Me encanta. Me encanta eso. A ver, déjense. Los muestro un poquito más cerca. Es que está bien chistoso. Me gustó muchísimo desde que lo vi. Y se está tapando con una hoja. Está bicholo completamente. Ah, no. Sí tiene un taparrabos. Las nalguillas y todo. Y está hecho como si fueran hojas de su taparrabo ahí. Sus patotas. Y bueno, me encanta este color de cabello. Este con sus mechoncitos claros. Vean el bigote y el bigote y la barba. Está genial. Me encantó. Ay, amigo. Muchas gracias. Por último, pero no menos importante. Tenemos otro por acá. Que, ah, sí. Lo sabía. Es el troll Ronnie. Es como el troll Knifeford de la olla. Que es este de aquí. Pero de alguna manera modificado con una alusión al Halloween. Y lo fabricaron de esta manera. Esto lo fabrica Alexander. Y creo que su esposa es quien se encarga de pintarlos. Y sinceramente, les quedan muy, muy bonitos. Estos no son, no los fabrica Alexander. Este es un troll latino como el que te lo puedes encontrar en la tienda esotérica. Bueno, creo yo. Creo que no los hace Alexander. Amigos, si estoy equivocado, corrígeme. Pero estos son los trolls. De tipo que te encuentras en una tienda esotérica. Pero este tipo de trolls. Sí son fabricados por Alexander y su esposa. ¿Y qué de diferente van a tener? Me puedes preguntar. Bueno, la verdad los de Alexander son mucho más detallados. Mucho mejor pintados. No quiero decir que esté feo. No estoy diciendo eso. Pero estos están trabajados como con más cuidado. Porque estos como que de repente los empiezan a producir en masa, muy rápido. Y pierden ciertos detalles. Les pegan el pelo de repente así bien feo. Afortunadamente este no. Este siento que viene bastante decente. Y bueno, Ronnie no se diga. No se diga Ronnie. O sea, está hecho con muchísimo detalle y con mucho cariño, con mucho amor. Vean esos ojitos, por el amor de Dios. No me digan que no está tierno esto. Si te gustan los trolls como a mí, le encuentras el lado tierno a estos seres mágicos de la naturaleza. Vamos a ver un poquito acerca de la página. Déjenme limpiar un poco aquí. Y vuelvo con ustedes. Oigan, ¿qué creen? Me acabo de dar cuenta ahorita que estaba limpiando y moví más la caja. También vienen estos duendes. Entonces los mandan con semillas de girasol, algunos cuarzos y este incienso de palo santo. También viene aquí como parte del duende. O sea, ¿para qué? Para ponerle las ofrendas adecuadas. Que en este caso viene siendo semilla de girasol. Esto con el duende. También los trolls les puedes poner semilla de girasol. Ya lo sabemos. Y al duende, tanto al duende como a los trolls, pues se le puede poner vino o algún tipo de alcohol fuerte. Tequila, ron o vino tinto también. Mezcal, ¿por qué no? Y el incienso te viene para purificarlo, como para darle la bienvenida. De hecho, aquí en el canal hay un video de cómo hacer todo este tipo de cosas. Al final de este video te voy a poner el enlace a ese, por si quieres ir a verlo. Pero bueno, ya. Lo que pasa es que no me había dado cuenta que esto también venía en la caja. Creo que ya es todo. Pero, sí, ya no viene nada más. Y bueno, ahora sí quiero invitarlos a que chequemos la página, ¿no? La página que les comento de dónde es este duende. Y de dónde es el troll contra la maldad. Y el troll Ronnie es de la página llamada trollsyceresmágicosmx.shop Esta mera es, aquí está. Ay, Alexander está mandando WhatsApp. Dice por acá, tienda online donde podrás encontrar una amplia gama de elementales, accesorios y más. Los elementales o genios de la naturaleza son una categoría de seres mitológicos relacionados directamente con los elementos de la naturaleza. De la que se les considera formadores y protectores. Son los habitantes de los elementos que componen el planeta. Agua, tierra, aire y fuego. Y luego por acá viene un enlace a un video mío. De cómo activar a tu troll. O el que les decía ahorita de cómo limpiar a tu elfo o tu troll. Y por acá viene la primera categoría. Que son los incensarios, ¿no? Quemadores de incienso en forma de ends. Están geniales. End de la abundancia. Casita porta incienso. Miren, uno de cabeza de dragón. Qué padre. Qué chingón está este. El de cabeza de dragón. De 30 centímetros. No manches. Ha de estar bien perro en persona. Y no es tan caro los precios. Están 350 pesos. Luego aquí vienen más ends. Pero puedes buscar más seres elementales como gnomos y trolls. Ay, miren, mi amigo qué buena onda. Me puso por acá abajo. Aprende con Macumba. Y manda a mi canal de YouTube. Acá está una ofrenda mágica para trolls. Una leyenda acerca de los trolls. Y características, por ejemplo, del troll vigilante, ¿no? Y si se dan cuenta, ustedes pueden mandar un WhatsApp directamente. O sea, no hay complicaciones en esta página. Está muy sencilla, muy fácil. Mándanos un WhatsApp o cualquier pregunta o algo. Pero acá en el menú vienen las categorías. Productos. Te vas aquí. Y aquí puedes ver, ¿no? Si quieres elfos, pues aquí primero ves a los elfos. Están estos que son como tipo bebés. Que sí, o sea, sí existen en su versión original. Creo que Petcatala sí tiene una línea de estos. Pero yo nunca las he visto en vivo. Solamente he visto en fotos. Más, ya no me acuerdo cómo se llaman. Pero vienen después elfos más grandes, ¿no? De 38 centímetros. Recuerden que todos estos son latinos. ¿Ok? No son originales. Pero yo siempre lo he dicho. No importa si son elfos o trolls originales o latinos. Lo importante es que a ti te gusten. Que tú te sientas contento con tu colección. Que sea dentro de tu presupuesto. Pero que también te guste. Que te sientas cómodo y a gusto con ellos. O sea, también los trolls. Trolls empiezan desde los mini de 100 pesitos. Y hay un montón de trolls. Un montón. Tienes que... Son 14 páginas. O sea, te tienes que aventar el tiro tú. Vamos a la número 14. Donde ya tenemos un troll de 28 centímetros. Que es el troll Jalil. Y el troll vigilante está perrísimo. Veanlo. En 1800. Vean este troll. Díganme si no está perrísimo. Este estoy seguro que es hecho por Alexander. Y que su esposa lo pintó. Vale el esfuerzo porque... Vean. Está súper bonito. Está muy bien detallado. Vean los ojos. Están preciosos. La verdad, sí valen muchísimo la pena. ¿Y qué más hay por acá? ¿Dónde están los duendes? Miren desde los llaveritos. Duendes de llaverito. Ay, los martinicos. No manches. Están bien preciosos los martinicos. También me hacen falta unos martinicos. Después son de resina. Yo creo que un martinico no debe faltar en la colección de elementales. Y acá están los duendes como este. Como este que tengo aquí. Que no le he puesto nombre. Le voy a poner. Pero son los duendes de la protección. Miren este también. Cachetón. Duendes de la protección. 48 centímetros. Miren. Genial. Son de 48 centímetros. Entonces se va a ver imponente ahí con los demás trolls. Porque obviamente lo voy a poner allá. Con los elfos y los trolls. ¿Qué más tenemos? Gnomos. Miren. Los gnomos. Como para el jardín. Están preciosos. Digo, pueden ponerse en el jardín si tú quieres. Pero si no, pues ponlos con tu colección. Ahí están bien bonitos. Y luego. Pues hay inciensos. Claro, ya los vimos. Como que estaban en esa categoría. Curiosidades. A ver. Curiosidades. Brujitas del dinero. Elfos. Gnomos y hadas. Ah, son como un libro. Ah, mira. Qué chingón. Son libros. El libro de las hadas. Oye, le voy a comprar libros. Duendes mágicos y traviesos. Y no están nada caros. No manches. Perfecto. Monedero multiplicador del dinero. El elfo chalmas. Pero fíjate. En resina. Esto está bien curado. Ya vieron el elfo d'agda en resina. Cuánto mide 16 centímetros. Está muy bien. Oye, esto está muy bien, eh. La verdad, sí están muy bonitos. Y medir brocheta en resina. No manches. Nunca la había visto. A ver. Ah, está bonita. Me agrada. Cuánto mide. Me gusta. También mide 16 centímetros. Está súper bien. Sí está bella. Uy. Oye, está muy bien lo que vende. Luego está Merlin. Oye, Merlin está increíble, eh. Igual, 16 centímetros. Cuesta 200 pesos. Qué bonitos. Esta sección no la había visto. Miren, aquí hay otro Merlin. De 17 centímetros. Se me hace más chido, la neta. Sí, este perro. Está muy bien, eh. A ver qué más hay acá. Me interesó esta parte. Puc en resina. Las mandradoras. Ah, miren, una poldol. Esos no me llaman la atención. No sé por qué. A mucha gente sí les gusta los apoldols. Pero a mí no. Pero todo lo demás se me hace súper, súper bonito. Vamos al inicio. Y pues aquí está la página. Trolls y seres mágicos MX. .shop Así le pones. Ahí puedes echarte un clavado a ver el catálogo. Que te gusta. Que puedes encargar. Cualquier duda. Ahí hay links directos a mis videos. Pero también está un contacto de WhatsApp. Para resolver tus dudas. Te manda directamente con Alexander. Por supuesto, ¿no? Pero ya saben que cualquier cosa que yo les pueda ayudar. Pues yo encantado, ¿no? Pero mientras. Yo quisiera que me acompañaran. A poner a estos hermosos seres mágicos. Con el resto de su familia. Así que vamos. Bueno, con un poquito más a detalle. Quiero enseñarles el duende. Ya en un primer plano. Pues. O un acercamiento. Lo que les digo. Viene ahí con su naturaleza muerta. Hacia arriba en su gorrito. Me encanta el color de su cabello. Su barbita. Ay, las orejas me fascinan. Los ojos. Yo insisto. Me encanta la expresión de sus ojos. De verdad siento que está vivo. Que me va a hablar en la noche. Algo me va a platicar. Le quité ya el collarcito. Porque le voy a poner otro. En sí. Así se ve, ¿no? Así luce. Con su base de madera y todo. Les digo. Los pies vienen pegados. Está bien. Porque bueno. Así se sostiene en pie. Y le puedes poner aquí abajito las ofrendas. Si es que le vamos a poner ofrendas. O sea, las ponemos ahí. Está bien grande. Entonces no lo pudo. Ahorita no lo pude acomodar. Con el resto de la familia mágica. Que está aquí arriba. Bueno. Aquí está en el Erinsback. Caer. Y acá está. Es Shoe. Sí. Pero. Aquí está. Vamos con este. Que es el troll. Este contra la maldad. Ya me olvidó. Sí. Contra la maldad. Troll latino. Desconozco si este tiene una versión original noruega. Pero si sí la tiene. Se los voy a poner aquí. Para que vean qué troll es. Y si no. Es porque esto salió de la imaginación de uno de los artesanos. Y eso es lo que me gusta más. Y por acá pusimos al buen Ronnie. Y va a quedar también. Miren. Este es de Wish Velasco. Este es original de Nightfall. Este es un false troll. Este también es de Wish. Y bueno. Este es de Alexander Martínez. Creo que el molde lo diseñó. Originalmente lo diseñó Wish. Pero ahora están en un acuerdo ahí. Y Alexander los está reproduciendo también. En mutuo acuerdo por supuesto. Bueno. Pues ellos sin problema. Pues aquí cupieron con la familia mágica. Con los que me quedan. Ah. ¿Por qué estás despeinada? ¿Qué pasó? Y el duendecito. Pues aquí va a estar mientras. Oigan. Pues hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por estar conmigo en un video más. Estoy muy emocionado. De verdad. Me encantaron mis trollcitos. Y sobre todo. Este hermoso duende. Que ya es parte de mi familia mágica. Te recuerdo también. Que vayas a la página. Trolls y seres mágicos. MX. Shop. De verdad. Checa todos los productos. Porque estoy seguro que algo te puede gustar. Ten la certeza de que es 100% seguro. Y nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias. 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 Gracias.